Hola, bienvenidos una vez más a cupones y más tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy te traigo una oferta que puedes realizar en la farmacia de Walgreens. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y esta oferta es solo con cupones digitales y se trata de estos productos que son el Asperg Cream, que es para el dolor del hombro. Son unos parches que tienen el precio de 18 dólares y 99 centavos. Esta compra es uno, el segundo a mitad de precio. Bueno, tenemos varios cuponcitos digitales para este producto. Primer cupón que tenemos es de 5 dólares de descuento en la compra de uno que es del fabricante y tengo otro que también es de 5 dólares de descuento que es para el fabricante y un tercero que es de 3 dólares de descuento en la compra de uno. Tenemos otro cupón disponible que es MyWalgreens o cupón de la tienda que es de 5 dólares de descuento en la compra de uno. Este cupón se junta con el cupón manufacturero y puede aplicarse a más de una vez, ¿ok? Depende de los productos que tú lleves. Vamos a tomar este específicamente que cuesta 18 dólares y 99 centavos, mismo precio en la tienda. Este es de 18.99 centavos. Le vamos a descontar lo que es la cantidad de 5 dólares del cupón manufacturero y 5 dólares del cupón IBC o MyWalgreens, que también lo puedes encontrar en el librito de Walgreens en la entrada de la tienda. Ahí pagarías la cantidad de 8 dólares y 99 centavos, ¿ok? Antes de los taches, pero la aplicación de Ibotta tiene un reembolso de 10 dólares límite de uno, solamente uno. Nos estarán regresando 10 dólares, quedando estos productos completamente gratis antes de los taches y con un dólar de ganancia. Así que está súper bien para poder, si quieres sacar un poco de dinero de Walgreens, lo puedes convertir en dinero real en Ibotta y después mandarlo a tu aplicación de PayPal y de PayPal a tu cuenta de banco. Si es que tienes puntos y quieres sacar algunos puntos, recuerda que esta oferta sí la puedes pagar con puntos. Si lo haces en línea, recuerda que cuando vayas a recoger tu orden, te van a mandar un email de que ya está lista tu orden para recoger. Ahí le tienes que dar la opción de que si quieres un recibo físico de papel, porque necesitamos este recibo para subirlo a la aplicación de Ibotta y nos den los 10 dólares. Esto si lo haces en línea, pero si lo haces en la tienda, no hay problema. Otra opción que nos puede quedar con más ganancia es tomar este producto que es de la Asper Cream, que cuesta 7 dólares y 99 centavos. Tenemos un cupón digital disponible de 3 dólares en la compra de uno, que se ve así, ¿ok? ¿Cómo están los productos? Compras uno, el segundo a mitad de precio. Este no los van a cobrar a mitad de precio. Lo único que este no aplica el cupón de 5 dólares por parte de Walgreens, ¿ok? Así que pues ya tengo mis dos productos en el carrito. El que cuesta 18 dólares y 99 centavos y el que cuesta 7.99, pero recuerda que el de 7.99 me lo van a estar cobrando a 3 dólares y 99 centavos, porque está a compras uno y el segundo a mitad de precio. Aquí lo que se me va a descontar son un cupón de 5 dólares por parte de My Walgreens, que lo ven ahí, un cupón del Icy Hat de 3 dólares, que es para el producto pequeño, y el cupón de 5 dólares que se aplica para el producto de 18.99. Mi total en producto sería 22 dólares y 98 centavos. Mi total de cupones 13 dólares, incluyendo el cupón de My Walgreens. 13 dólares se los vamos a descontar a 22.98, pues nos queda pagar a 10 dólares redondeados antes de los taxes, 10 dólares. ¿Pero qué estaremos recibiendo? Estaremos recibiendo 10 dólares por parte del rebozo de Ibotta para este producto que cuesta 18.99, y estaremos recibiendo 4 dólares para el otro producto de Asperg Cream, haciendo esto gratis y con una ganancia de 4 dólares antes de los taxes. Espero que la puedan realizar y se me hace excelente oferta poder sacar algo de dinero de nuestros puntos, si es que los tenemos, y convertirlos en dinero real, pasarnos a nuestra cuenta de PayPal o comprar tarjetas de regalos y utilizarlas en otras tiendas. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras. Por favor, no se te olvide de regalarme un like. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye.